se hizo el trámite para la segmentación. Entonces, supuestamente el 10% de las personas va a pagar tarifa plena y hoy en esa segmentación la tarifa de energía al día de hoy para los que van a pagar tarifa plena son 1.876 pesos, el promedio de lo que paga hoy un hogar en la zona de Lamba. Y fíjate que esa tarifa de plena de segmento 1 a septiembre del 2022 pasaría a 3.200 pesos, octubre del 2022 4.400 pesos, diciembre del 2022 5.700 pesos. Cuando vemos las cuentas macroeconómicas en la próxima placa, o sea, ¿cuánto es lo que en definitiva se ahorraba el Estado? Bueno, el segmento 2 iba a pagar muy por debajo de la inflación proyectada, una inflación en el 80 y el aumento era del 42,7. Y en el segmento 3, planes sociales, era el 21% frente a una inflación del 80. Fíjate el ahorro fiscal que implicaba esto para el tercer cuatrimestre del 2022. 15.000 millones de pesos, nada, María Laura, absolutamente nada. Era insignificante lo que se terminaba ahorrando el, digamos, del déficit fiscal. ¿Cuánto vamos a pagar? Yo quiero saber no solamente cuánto va a ahorrar el país, sino cuánto vamos a pagar todo lo que estamos mirando la tele ahora. Lo que vos sabés cuánto vamos a pagar es justamente lo que van a que tener. Lo que me estás explicando. Viste que es complicado de entender, ¿no? Porque están los que quedan afuera del subsidio, que van a tener un aumento enorme, y los que tienen el subsidio, que también van a tener aumento. Te propongo algo. A ver. Te propongo algo. Dale. Nos metemos en dos hogares tipo. Dale. Que traje. Por favor. Y me ayudás a decir cuántos pagan ahora y cuánto estarían pagando en otro caso. Fíjate, este es un hogar. Es una familia tipo, trabaja afuera. Es un dato muy importante si trabaja afuera o hace home office, porque consume mucho más electrodomésticos. Y los chicos en la escuela. Turno completo. Saben que las placas de Damián no son para las personas que pasamos los 50, ¿no? Porque la previsia no nos alcanza, nos tenemos que acercar con la tele acá. Acérquese señora, porque acérquese a la pantalla. Le digo, le vendo esto, es importante que se acerque. No, me gusta, me gusta que le... A ver, a ver, tradúcime esto que no puedo llegar a ver desde acá. Dos notebooks. Sí. Tiene dos notebooks este hogar. Un microondas, aire acondicionado, ventilador de techo, televisor. Usa lámparas LED, que ahorra bastante. Después tiene lavarropas automático. Por favor. Cargador de celular, cafetera de filtro y heladera con freezer. Digamos, de todo esto que este hogar utiliza, lo que más consume es, en el caso del aire acondicionado, que lo usa cuatro horas por día, es frío-calor, por lo cual lo utiliza como estufa para calefaccionar el ambiente. En los casos en que tienen la estufa eléctrica. Los siete días, cuatro horas, porque en realidad es una familia que está un poco afuera del hogar. Y el ventilador de techo cinco horas pusiste. El ventilador de techo cinco horas sustituye el uso de ventilador de techo incluso cuando tiene que poner el aire acondicionado. O sea, ahorra este hogar. Este hogar ahorra. Ahorra. O sea, cuatro horas de aire acondicionado. Cuando hace, tengo la placa acá, porque no llego a verla. Sí, sí, sí. Pero creo que hay mucha gente que se está identificando conmigo. Y eso que tengo una lente. Digo, cuando uno hace ahorro cuatro horas por día con el calor que hace en enero, cuatro horas es morirse de calor el resto del tiempo. Si quede claro que es ahorro, ahorro. Ahorro puro. Ahorro puro. O sea, una vida sacrificada. Sí. Dale. Nos da 279 kilowatts. Este hogar mantiene el subsidio. Mantiene el subsidio. Este hogar mantendría el subsidio, podría preservarlo. Pero como vos dijiste, la verdad que trabajan afuera los dos. Los chicos están todo el día en el colegio. Están casi usando cuatro horas el aire acondicionado. Muy poco el tiempo. Que es muy poco. No termina de suceder esto que estás contando. No, no. Es muy difícil de hacer la tele. ¿Cuántas horas la calculaste? Acá está. Ahí la puse la tele. La pusiste tres horas. Y además una sola tele. ¿Por qué no está? Te das cuenta que está ahorrando creyendo que es una sola persona. Sí. Además, perdón. A ver. Dice que, claro, como no están los chicos, le pone tres horas. Es un mago. Es una persona que vive sola. Una persona que vive sola quizás, quizás, quizás puede llegar a estar dentro de lo que está diciendo Massa, que es ahorrar, ¿no? Sí. Te voy a dar el caso dos. Igual, perdón, que te hago algo. Te alcanza si definen que es mensual el cupo. No, si no es mensual, señores, se ha remolestado. Pero recordemos que hoy la facturación es bimestral. Se divide en dos cuotas que las pagas en dos meses, pero la facturación es bimestral. Vamos ahora a una familia de tipo que es importante. Vamos con un... Este es otro caso. Por favor. Este es muy típico. Otro caso. Esto es, home office. Home office y los chicos en edad solar, medio turno. Tienen los mismos electrodomésticos. Lo único que tienen es, en este caso, lámpara halógena, no tienen LED. Y el aire acondicionado, fíjate que lo usan siete horas por día, siete horas por día, los siete días de la semana. Ya le da una cuenta de 316 kilowatts. Y además utilizan caloventor, 109 kilowatts. Esta cuenta te da 189. Que quede claro que también ahí estás ahorrando. Ahí también estás ahorrando. Porque estás hablando de un solo aire acondicionado. Uno solo para una casa que seguramente tiene living, cuartos. Lo que está proponiendo, y ahora estamos pasando lo que está pidiendo el gobierno, la suma de kilowatts es mucho más alta. Ahora supera bastante, van a tener un aumento. Pero estás ahorrando mucho. Porque estás pensando en una familia tipo que está siempre en un solo cuarto. Sí, generalmente hay muchas familias que pueden llegar a tener tres aire acondicionados. Uno para la habitación de los chicos, uno para la habitación de los padres, y otro para el ambiente. Correcto. Entonces, es verdad, puede llegar a tener mayor nivel de consumo. Lo que busca Maza es que, en definitiva, esto que le está pasando a una familia tipo, una clase media que ya hizo el trámite, no obtenga el subsidio. Te voy a ser sincero. Que no tenga el subsidio. No tenga el subsidio, sí. O sea que, a ver, haya calificado, haya hecho el trámite y le digan denegado. Exactamente. O sea que a pesar de que ya volcó todos sus datos a esa clase media, no tenga el subsidio. Es un datazo, Rubén, y esto lo quiero analizar con vos. Hay gente que aplicó para el subsidio un montón, porque son un montón, que cree que lo que gana o lo que gana la familia le da para aplicar para el subsidio, y le van a decir que no. Eso está avisando Demián. Es que no es que crea, es gente que está exactamente ubicada en clase media, o clase media un poco más acomodada, y que pensó siempre que estaba en la categoría 2. Ahora, el límite, que es muy chico, que es el límite de... 400. De 400, no, en cuanto a kilowatts. Sí, kilowatts. Y en cuanto a ingresos, si zafaba del ingreso, por ingreso, ahora se va a dar cuenta que no zafa por el consumo. Y en realidad, en cuanto a ingresos, que es a lo que nos interesa analizar, me parece que lo que te importa a vos, María Laura, es gente de clase media. Claro, a ver, vamos a hablar claro, los que anotaron, los que se anotaron, tienen que ver con lo que cobran. Dijeron, hasta acá llegó, dijeron 300 y pico mil, no me acuerdo cuando era el grupo familiar. Llegamos a eso, no ganamos más, por lo tanto, nos merecemos el subsidio. A ver, pero quizás no, por la cantidad de consumo que tienen. Habló mucho más ayer de consumo, 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 bajar el consumo. Si tienen más consumo, lo que dice Rubén, entonces es que no alugar el subsidio. No, no alugar. Podés entrar dentro de la categoría por ingreso, pero esta es la novedad de ayer, porque lo explica muy bien también. Esta es la novedad de ayer. Te podés caer igual aunque tu ingreso, al que ingreso que te prometieron, que ibas a quedar adentro de una categoría subsidiada, cuando se inició la segmentación, ayer lo que te dijeron es so. Es una trampa.